El actual sistema carcelario que ha desencadenado el hacinamiento en centros de reclusión hasta con la problemática de los migrantes venezolanos son temas que le competen al funcionario. El objetivo es hacer el mejor papel en este último año y cuatro meses de este nuevo gobierno en cabeza de nuestro gobernador Camilo Romero. Las expectativas están centradas en las problemáticas que impiden el buen desarrollo social de las comunidades. Las problemáticas presentes, entre eso el tema carcelario, el tema de nuestros amigos venezolanos en el departamento y con ello poder brindar desde la función pública un buen papel. Por ahora la campaña de prevención de pólvora es una de las prioridades del subsecretario de gestión pública.